Se llama el Corrio del Garra, compadre Grupo lo celebra, grupo lo reservado Se armó el detón, dice más o menos, compadre Elías, márquenle, compadre Fierro ¡Arriba! ¡Diga verga! ¡Arriba, culiacán, apertao! ¡Huevo que sí, compadre! El puero llega a Music, compadre Y le ve con mi band ¡Ana, con la coca, con un gombaldo! ¡A la culiacán, compadre! Yo no ocupé la escuela Pa' brincar en donde estoy Andamos trabajando Patrullando en el sector Somos pura CH Pizza y somos un montón Si quieren atorarle Los plebes tan altentón Las garras que yo traigo Me las gané con valor ¡Gánese, compadre! ¡Vay, na' más! ¡Refuerto, ay, en Temuche Que casi no la conté! La miré muy cerquita Me di que hasta aquí llegué Hoy no gracias a Dios Que me dio tu amanecer Hoy sigo trabajando Compriendo con mi deber Yo le agradezco, cholo A la hora de esto ya al cien ¡Ay, na' más, grinde! ¡Eh! Mi madre y mis hermanos De ellos siempre cuidaré Por ellos doy la vida Y sin pensar la brincaré Mi tata desde el cielo Me protege y sabe De sus buenos consejos Y yo nunca me olvidaré Saludos a Valbuena Y pa' Culiacán también Y a ti suena Grúpulos del área ¡Compadre! ¡Aí le va a comprar Iván! ¡Tenforo chía, mirense, viajones! Grúpulos reservados ¡Adi, botín! ¡Uh! 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 Deporte muy sencillo Bien activo el sobrino Anda bien acuareado Y siempre pilas pa' tajar Aquí mando un saludo Para el primo Talibán Ya se la sabe primo Conmigo puede contar Aquí andaremos Irme copiado Aquí todo bien Seguiré trabajando Cien por ciento En el carácter Los dejo me despido Y ahí les mando un saludo También pa' aquella gente Que en su tiempo Me humilló Seguiré trabajando Si me ocupan Aquí estoy Firme con la CH En la noche empieza Y somos un gringón